Durante el fin de semana, la policía de Ipiales realizó el levantamiento de tres cuerpos con heridas de bala y arma blanca. Se desconoce las causas del crimen. La policía descarta el robo debido a que no se habían llevado documentos personales ni el dinero de los fallecidos. Eso es lo extraño de pronto en este caso. Ellos tenían sus pertenencias, inclusive tenían un dinero que fue encontrado en poder de ellos. Se habla posiblemente de un vehículo, pero el vehículo no ha aparecido. Estamos estableciendo qué pudo haber supuestamente pasado con ese vehículo, porque hay unas versiones que apuntan a que era un vehículo y se movilizaban en un vehículo. Llama la atención que los cuerpos fueron encontrados a diferentes horas en la misma zona. En este confuso incidente hay un sobreviviente. Personal de rescate lo trasladó al hospital de Ipiales. El herido es guayaquileño. Se transporta a un hombre de aproximadamente 45 años de edad. No tenía identificación en el momento. Presentaba unas heridas con arma de fuego. En condición crítica, el herido fue transferido a Tulcán y después a Ibarra. Es un paciente que llega el día de ayer desde Ipiales, donde fue transferido debido a que tuvo herida a nivel de abdomen. Tuvo un trauma de abdomen donde fue intervenido en Ipiales. También tuvo un trauma a nivel o una herida a nivel del cuello. Las policías de Colombia y Ecuador trabajan juntas para identificar a las víctimas. Ya estamos intercambiando esta información con el fin de poder determinar a esas personas si tienen algún tipo de antecedentes, anotaciones o alguna situación especial en Ecuador. O si eran buscadas por las autoridades o qué relación tienen realmente en el país. La policía de Ipiales no ha expuesto hipótesis del caso debido a que está en proceso de investigación.